Bienvenidos a este nuevo vídeo. Mi gente, vamos a iniciar con las noticias, las informaciones más destacadas de última hora. El día de hoy, 6 de marzo de este 2021, un mes que ha iniciado con muchas expectativas. Se presume que este mes será histórico para la justicia independiente y obviamente que para nuestro país. Pero la justicia independiente tiene muchos expedientes con los cuales, déjame decirle, con un expediente de eso poderoso, de Danilo, de Jean Alain. Nosotros, el pueblo dominicano, vamos a ir a la Plaza de la Bandera a celebrar el día que se lleve a cabo algún expediente de esas personas súper importantes y todo para darle apoyo. O deberíamos de ir a la Procuraduría General, ahí déjame decirle a la Ciudad de Justicia de Ciudad Nueva, a celebrar. ¿Pero qué vamos a celebrar? Lo que se haga en contra de aquellas personas que siempre han estado en contra de nosotros, el pueblo dominicano. Vamos a ver, eso es algo ilógico nosotros pensar que Jean Alain Rodríguez, en la situación que está con Marino Zapete, con el asesor, con quién más, con la desgracia que le ha hecho al país. Está involucrado supuestamente en lo de Odebrecht. Oigan, cuántas cosas, pero este hombre reta a la justicia, casi mente está retando a Miriam el Mambrito, la está provocando. Porque déjame decirle, una persona que esté tan sucio como el ex procurador de nuestro país, debería de quedarse callado, este supuesto bandido, supuesto ladrón, claro. Ya es hora de que se le aplique la ley a estas personas que tanto daño nos han hecho. Pero bueno, vamos a iniciar con estas y otras noticias de nuestro país, la República Dominicana. Miren esto, vamos a ver de qué se trata esto. Jean Alain promete defensa gratuita a cancelados del gobierno de ser elegido en comité político. Oigan esto, y como dicen en los comentarios, dicen, cómo una persona estando en Ajayo, en San Cristóbal, estando en Rafael, la Victoria, 15 de Aswa, va a poder defender personas. Esa es mi pregunta, porque Jean Alain Rodríguez está ley de días, si acaso de meses, para que sea encarcelado este hombre. Un hombre que se ha burlado del pueblo dominicano. Pero estas personas, así como Jean Alain, como Danilo, que usted, es asquerosamente lo que se está mirando, que la prensa dominicana se preste de que Danilo va a ser el presidente del PLD. ¿Y a quién le interesa eso? Que Jean Alain Rodríguez va a ser elegido en el comité político del Partido de Ladrones Dominicano. Porque esa es una sigla del PLD. Partidos de Ladrones Dominicano. Eso es lo que lo representa. Pero miren, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, prometió la creación de un cuerpo de asistencia legal gratuita para defender los derechos de los militantes del Partido de Ladrones Dominicano, PLD, que han sido cancelados en la actual gestión. Oigan, está desafiando eso. Pero esto que, que esto nos dice a nosotros el pueblo dominicano? De que Jean Alain Rodríguez muy pronto caerá, claro, porque esa prepotencia se la van a hacer tragar o se la van a meter a esa prepotencia. Ustedes saben por dónde. A este hombre que está siendo perseguido por el pueblo dominicano. Un hombre que no puede evadir la justicia. Ustedes saben por qué. Miren, hasta Víctor Díaz Rúa sabe que Jean Alain Rodríguez tiene que estar preso. Víctor Díaz Rúa no descarta demandar a ex procurador Jean Alain Rodríguez. Mírenlo ahí. Eso es algo que ha rodado. Y se está investigando el asistente de Jean Alain Rodríguez. Claro, porque este hombre, todo, toda la procuraduría estaba podrida. Y todavía está podrida una parte de la justicia en la República Dominicana. La justicia que no controla, que no pertenece a la rama de la procuraduría. Sí, porque usted decía, pero la justicia pertenece a toda la procuraduría. No, porque vemos cómo jueces han tomado decisiones en contra de la voluntad del pueblo dominicano, de la constitución, de las leyes y de la misma procuradora general, Miriam Núñez Mambrito. Pero eso no es nada. Miren esto. Revelan David Collado, vecina asistente del ex procurador Jean Alain Rodríguez, en el Ministerio de Turismo, en lugar de nombrar miembros del PRM. ¿Por qué pongo esto? Porque vi que están, hay una olita de lambones diciendo que David Collado es el ministro elegido del mes. ¿Qué ha hecho David Collado? Obviamente que se ha desempeñado mejor como ministro de turismo que como alcalde. Como alcalde, este hombre no hizo nada. A lo último le pusieron el nombre a una estación de bomberos de que David Collado. Oigan eso. Porque eso fue lo único que hizo este hombre. Y en turismo, sí ha trabajado este hombre en turismo, pero no hay que para que en un par de meses que le den un premio. ¿Qué le van a dar? Que siga trabajando, que siga demostrando, que reafirme su posición. Eso es lo que hace parte de nuestro país. Pero no podemos comenzar con esta cosa. Porque es un lambonismo tremendo que tenemos en nuestro país. Pero miren, uno que está feo para la foto, feo, 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 es, bueno, son estos tres pichoncitos que ustedes ven ahí. Sí se ven los pichoncitos, vamos a ver. Ustedes ven estos pichoncitos, miren, lo voy a poner en grande para que ustedes vean los pichoncitos, los angelitos que yo me refiero. De Andino Peña arrastra expediente de gestiones en pasadas administraciones. Mirenlo ahí. Aquí vemos a De Andino Peña, el expresidente de Leonel Fernández y el angelito Vítor Díaz Rúa. Dice, De Andino Peña ocupó posiciones importantes en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. De Andino Peña es director de la oficina para el reordenamiento del transporte. Opred vuelve a ser cuestionado por fiscales casi 20 años después de que fuera enviado a prisión por el caso del programa de empleo mínimo eventual PEME y que manejó sin controles contables de ningún tipo la suma de 1.438 millones de pesos. El PEME fue creado durante la primera administración de Leonel Fernández en 1996 al 2000 y dirigido por De Andino Peña, Simón Lizaldo, Jaibán Joé, Miren Cortiñas, Luis Incausti, Noé Camacho, por estos angelitos de Simón Lizaldo, imagínense, De Andino Peña, a la llegada del gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, fueron acusados de corrupción por lo cual fueron enviados a un año de prisión provisional en marzo del 2002 fue dejado en libertad bajo una fianza de 15 millones de pesos. Oigan cuánto, 15 millones de pesos. En el 2007 el fiscal de entonces, José Manuel Hernández Peguero, retiró la acusación argumentando que no poseía pruebas suficientes para sustentar el expediente. Ahora, Peña fue interrogado el pasado miércoles por la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, PETCA, y aunque alegó que desconocía las causas de la cita, se recuerda que en el 2017, en un amplio reportaje del informe con Alice Ortega, reveló que a empresas vinculadas en la OPRED le habían sido otorgados contratos por más de 4.600 millones de pesos. 4.600 millones de pesos para la construcción de dos líneas del metro de Santo Domingo. El famoso metro que muchas personas dicen, gracias a Leonel tenemos un metro, mírenlo aquí. Y Leonel le dice, gracias a ustedes tengo mucho dinero, mírenlo ahí. Y Yandí no es millonario, gracias a nosotros, el pueblo dominicano. El trabajo periodístico detalló que el exfuncionario tenía un emporio de al menos 29 empresas de estas 15 registradas en el extranjero. La mayoría no estaba incluida en su declaración jurada de bienes. Curiosidad, él no sabe por qué se le investiga. Eso es algo que se está inventando la justicia independiente contra este hombre intachable. Miren que estaba preso y luego una fianza de 15 millones de pesos. Oigan, no estamos hablando de persona pobre en ese entonces. Pero cuando entraron, recordemos que cuando Leonel entró, estaba pasando hambre. Cuando Diandino Peña entró, estaba pasando hambre. Cuando Hipólito Mejia entró, comían, más o menos. Cuando Danilo entró, era muerto de hambre. Y ahora, ¿quiénes son? Saliendo de la presidencia a Casa de Campos, a disfrutar del dinero del pueblo dominicano. Algo totalmente vergonzoso. Y que nosotros deberíamos de repudiar ese tipo de acciones de estas personas que nos han hecho tanto daño en nuestro país. Y es hora de que la justicia independiente ya saque su mano férrea, su mano fuerte de hierro para contra estos angelitos. Destituido a raíz de ese reportaje de investigación, Peña fue destituido por el entonces presidente Danilo Medina. Oigan, cuando Alicia Ortega hace un mega trabajazo, ahí fue que quitaron a Diandino Peña. Pero ya Diandino tenía los bolsillos llenos cuando es entonces. Seis meses más tarde, el informe reveló que nueve empresas vinculadas al ingeniero Peña, a través de familiares y amigos, recibieron contratos por más de 4.6 mil, oigan, 4.6 mil millones de pesos para la construcción del metro, tanto para la primera como para la segunda. Oigan, a través de familiares y amigos. O sea, testaferrato, testaferro, en poca palabra. Lo mismo que Juan Alesi Medina Sánchez, lleno de testaferro. Ahí vimos a Aquiles Cristo, a toda esa gente ahí diciendo, no que me suelten, me suelten, deberían de cantar la prisión de una vez, 50 años cada uno. Alesi Medina 100 por ser hermano de Danilo, y a Danilo 200 años de prisión. Y aún así no pagan todo el daño que nos han hecho a nosotros, el pueblo dominicano. Si usted no me cree, salga a las calles, para que ustedes vean la miseria que hay en nuestro país. Tristemente. Eso es algo que no se puede seguir permitiendo. Y si no se hace nada con esta justicia, tenemos que ir para la calle. Definitivamente. Aunque yo dudo mucho, porque miren, el mambrito nos prometió llevar a cabo todas estas investigaciones y prometió mano dura. Claro. Sin embargo, miren, pasamos a la DNCD. Ay, 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 ay. Esta institución vino para quedarse. Este director de la DNCD tienen que dejarlo ahí, mientras esté dando resultado. Uno no es lo que dice, sino lo que demuestra. Y este director está demostrando de qué está hecho. Mírenlo aquí. Yo que decía que se tienen que tirar a lo bar. DNCD decomisa más de mil gramos de droga y apresa a tres jóvenes. Mírenlo ahí. Los barrios. Tenemos que limpiar los barrios. Eso es de los barrios. Claro. De la ciudad. De las esquinas. Eso es importante también. Tienen que combatir las embarcaciones, los vuelos, los aeropuertos, y también los barrios. Pero no tan solo de que Capotillo, Gualey, Herrera. No, no, no. Todos los barrios en todo el país. Droga. Hay más droga que comida en la República Dominicana. Tristemente. Y es por ello que nos han robado por años y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque estamos todos en droga. Digo yo, estamos. Aunque yo no consumo droga. Pero los jóvenes están en teteo, en hierveo, en alcohol. ¿Qué vamos a hacer? Y yo no critico. Quien consuma, yo le respeto eso. Pero, gracias a eso, nosotros aguantamos 20 años del PLD. Pero nosotros ahora estamos lúcido. Estamos con otra visión para nuestro país. Decidido a tirarme a las calles. Incluso de ir a la Palacio Nacional y sacar a quien sea de ahí. Claro, porque ya estamos cansados. Si nos van a matar hambre, mejor que nos maten de una vez. Claro. Eso es lo que hace falta en nuestro país. Así que felicidades a la DNCD. Excelente trabajo que están haciendo. Yo simplemente muestro los logros. Ahora, la Policía Nacional, cero. La DNCD, mil. Así está la cosa. Ministro de Defensa, la frontera todavía ni uno lleva. Hace falta que se ponga mano dura en la frontera. Es una de que le comisaron que se cuantos cigarros y la droga para cuando. Porque por esa frontera sale y entra la droga por pipá. Pero con eso nadie se mete. Ustedes saben, hay negocio ahí. Sin embargo, miren, seguimos hablando del peaje sombra. Gobierno propone la eliminación del peaje sombra a Samaná. Eso es algo que se ha visto. Dice el director general de Alianzas Público-Privada, Simón Freon, dijo que la propuesta puntual del gobierno, no es la misma noticia que vimos ayer, en la mesa de negociaciones con la empresa concesionaria de la autopista a Samaná, es la eliminación del peaje sombra. Mirenlo ahí. No es como nosotros habíamos pensado de que Luis Abinader quería como amortiguar un poco. No, es acá que Luis Abinader le quiere dar a este peaje sombra. Pero vamos a aclarar algo. Tenemos que aclarar algo. Dice acá el contrato con la concesionaria primero representada por el Boulevard Turístico de Atlántico S.A. por A. C por A y luego por la autopista del Nordeste se filmó durante el gobierno de Hipólito Mejía pero cambió varias veces a través de actas de acuerdo durante el gobierno de Leonel Fernández. ¿Esto qué significa? A ver, se filmó durante el gobierno de Hipólito Mejía. Hipólito está calladito. El peaje sombra. O sea, Hipólito. Pero quien nos dio aquí no fue tanto Hipólito. Hipólito tuvo culpa, claro que sí. Pero quien nos dio ahí que hizo pero cambió varias veces a través de actas de acuerdo durante el gobierno de Leonel Fernández. Mírenlo ahí. Leonel era un hombre súper inteligente y lo marearon ahí. Tumbaron a Leonel Fernández. Oigan. Tumbaron al más tigre de la República Dominicana. al más inteligente. El más intelectual. Lo tumbaron. Sí. Eso es como que ven una persona y me de un y yo le doy un billete de dos mil y esa persona me da uno de cien. Así. Eso es un aprecio de vagas muertas como dicen. Sin embargo aunque el peaje en sombra estaba previsto desde el contrato original a través de la figura del ingreso mínimo garantizado fue su secretario de Estado de Obras Públicas Vildor Díaz Rúa quien fijó una tasa interna para determinar el equilibrio financiero del proyecto en agosto de 2007 antes del inicio de las operaciones de la autopista para determinar el monto de compensación. Recordemos que esta autopista se construyó con 300 millones de dólares pero ya se ha ganado más de 500 millones de dólares. No peso no no olvidémonos de peso cuando hablamos de la autopista que va para Samaná esa autopista costó 300 millones como ya lo dije eso es algo totalmente vergonzoso lo que ha pasado ahí sin embargo pasamos aquí con esta noticia de la primera dama sale en defensa de Ito Bisonó ante seguidos aumentos en los combustibles miren yo le tengo mucho respeto a nuestra primera dama y hay que respetarla es una gran mujer un mujerón como yo siempre he dicho cuando yo digo mujerón no es sino por el respeto es una dama estamos hablando de una dama no estamos hablando de Margarita Cedeño no estamos hablando de una dama mujerón una mujer que inspira respeto pero se me está dañando defendiendo lo indefendible señora Raquel Alvaje usted goza de todo el aprecio de todo el amor del pueblo dominicano no se meta ahí a lo hondo la queremos muchísimo y Tobiso no tiene que ser destituido muy pronto ese hombre no puede seguir ahí o quitan a Ito Bisonó o bajan la gasolina con su fórmula engañosa hay que quitarlo de ahí ese tipo y no es que me carga mal no no eso ni siquiera depende de que ah no que le tienen odio ahí todo eso no 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 ningún odio simplemente que todo es lo que se hace no lo que se dice y como nosotros somos y como nosotros somos quienes echamos gasolina quienes pagamos al transporte ya dijeron que van a subir los precios del transporte y entonces como lo hacemos ahí pero sigue nuestra primera dama teniendo nuestro amor de todo un pueblo dominicano que la quiere la respeta y la escucha así que yo espero que no siga defendiendo a personas inéditas personas incapacitadas pero no es que porque yo lo diga no no sino por los hechos siempre todo es basado en los hechos ¿te me entienden? sin embargo así está nuestro país la república dominicana y déjenme decirle que nosotros tenemos que seguir velando por nuestro país porque esto está que se va a poner peor miren Yananés Rodríguez ya sacando la cara hay que taparlo hay que dar un tapabocas a este hombre a Yananés Rodríguez a esta mujercita que no hizo nada cuando podía buen charlatán sin vergüenza pero ahora ese maleón Dios mío pero y que lo que se cree en esto muchísimas gracias a mi gente por ese punto de video suscríbase a este canal denle me gusta compártelo en el video unas a miembros de este canal nos vemos en los siguientes videos